El estilo está azorando, ahora que el cuello está brillando Tranqui, te vengo hablando, y mientras yo sigo cantando El estilo está azorando, ahora que el cuello está brillando Tranqui, te vengo hablando, y mientras yo sigo cantando El estilo está azorando, y mi flow se está abrigando Con las rimas que voy soltando, y el micrófono está temblando Sin mirar hacia atrás, este black no va a parar Yo vivo sin el flash, no lo hago por cash Pero yo sigo grabando, y más estoy sonando Pero yo sigo demostrando, que mi flow se está afilando El estilo está azorando, ahora que el cuello está brillando Tranqui, te vengo hablando, y mientras yo sigo cantando El estilo está azorando, ahora que el cuello está brillando Tranqui, te vengo hablando, y mientras yo sigo cantando El estilo está azorando, ahora que el cuello está brillando Tranqui, te vengo hablando, y mientras yo sigo cantando Tranqui, te vengo contando, que mi flow está mejorando Que solo más tranqui caminando Parece que yo vengo nadando Porque tan ahí, me está flotando Desde el cielo me está mirando Sabes lo bueno que voy creando Y en la calle siempre está sonando Sonando Manejando Brillando Solo vengo caminando, tranquilón Pensando en el momento y en el sillón Veo que la vida es un guión Yo camino como Lebron con el estilo, el estilo está azorando Ahora que el cuello está brillando Ponce Matando la diferencia No siento de un track Manejando esta esencia ¡Suscríbete! Gracias.